La salida es con Miguez. La recuperación había sido de Viatri, por eso se viente escuchando. Román, colazo, 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 colazo. Pablito que estaba llegando, remato. Gol. Gol. Bien, look. Gol. Gol. De boca. Llegando a los 35. Otra vez Lucas. Sí, Lucas. Beatriz. Boca 2, unión 0. No solo participa del gol, el bien de la jugada anterior. Fue una pelota que él había recuperado para su equipo. Ahí lo está buscando bien, pasa, colazo. Ingresa ahora Beatriz. Arco a su disposición. Lo estuvo buscando durante todo el segundo tiempo. Ahora, ni Boloña, ni el travesaño, ni el palo, le impiden a Viatri festejar este segundo gol de Boca, que marca, me parece, diferencias definitivas. Desahogo para el banco de Boca, que lo gritaron todos, para Viatri. Repite la del campeonato anterior, donde había jugado 13 partidos y había convertido dos goles. Ahora, dos partidos, dos goles. Su mejor torneo fue la apertura 2008, donde convirtió ocho goles.